Manuel López Obrador, antes de reunirse con el gobernador Quirino Ordaz Copel, el gobernador priista de allá de Sinaloa, se comprometió a trabajar por la seguridad del Estado, uno de los estados siempre convulsionados por el tema del narcotráfico y la seguridad. Aquí están las declaraciones del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a su paso por Sinaloa, en su gira de agradecimiento por todo México. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a apoyar a Sinaloa, tenemos una deuda con Sinaloa, ayer lo decía yo en Mazatlán, en Sinaloa votaron por el cambio, fue el Estado del Norte que más votó por la transformación, el primero de julio, fue el sexto lugar en votación a nivel nacional, hasta me acuerdo de que en primer lugar Tabasco, segundo Tlaxcala, tercero creo que Oaxaca, cuarto Morelos, quinto, no recuerdo qué Estado del Sudeste, y sexto, Sinaloa. Entonces, hay un gran compromiso con los sinaloenses. La inseguridad es el tema principal aquí. ¿Cómo regresarles a esta confianza que tiene el ministro de México? Vamos a apoyar mucho la actividad productiva y el bienestar. Eso es lo que podemos decirles. La seguridad es el centro de la... Desde luego, también. Pero en un enfoque distinto. Son las palabras del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que se necesita, Toño, una lucha frontal contra la corrupción. Dice, por ejemplo, Ricardo Monreal, que no comparte la visión de que esto se quede el tema de Rosario Robles como un tema mediático, un tema de medios de comunicación, que se debe de investigar, demandar transparencia. Yo sí creo que se necesita una lucha desde todas las trincheras contra la corrupción y la impunidad. Porque estaba leyendo, Toño, esto que publicó el Universal.